¡Arriba Santiago! El vino hortelito ya está de moda La guaracha de greco tumbadora Es un ritmo ardiente que te enamora ¡Zumba! 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 ¡Zumba de moda! ¡Zumba! 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 Ya está de moda! Zumba, zumba, la tumbadora Zumba, zumba ¡Sigamos, verdad! Zumba, zumba Sigamos la parra, compadre Bailemos este guarachón La gente toda se divierte A flojar que recién comenzó La gente zumba por las calles Las melodías de este guarachón Todo suena muy distinto Cuando a lo lejos se escucha un dolor Guaracha, guaracha Te quiero, guaracha Guaracha, guaracha Vamos a bailar Guaracha, guaracha Que el pueblo lo baila Porque eres la reina Y el baile sin igual Puede caer para Anahuel Tobías y Adriana Con mucho amor Se viene el ping-pong ¡Vamos, caquera, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay! ¡Garachero! 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 ¡Vamos, Wally! ¡Garacho! ¡Así ha morido! Y pierdo la cabeza Pimpón, pimpón, tu juego preferido Pimpón, pimpón, te tratas como un niño Tú juegas con el amor, te burlas y con pasión Y sabes que yo por ti pierdo la cabeza Y estoy en ese lado de tu amor, pimpón De tu amor, pimpón, de tu amor, pimpón Te tienes atrapado en tu corazón En tu corazón, mi dulce, pimpón Yo quiero vivir por siempre cerca de ti El Jaquito es un burrito, papá ¡Eso, que bueno! Hoy se viene el Jaquito en su burrito, papá ¡Ches, ches, ches! ¡Guarache, amor! ¡Con alegría, con alegría! Era un Jaquito santiagueño Con su bonito saldilla a pasear Cantaba, se divertía Estas canciones sabía cantar Cantaba, se divertía Estas guarachas sabía cantar Yo quiero vivir la vida Siempre cantando, siempre cantando Con mi guitarra querida Las melodías me van brotando Para que lo bailen todos Esta guaracha que quiere tanto Porque me sale del alma El vino a negre, el vino a enviado Porque cantando se olvidan las penas Porque cantando se siente feliz Cantemos todos con alegría Y disfrutemos esta canción Cantemos todos con alegría Y disfrutemos Vamos a dedicarle Para Gonzi y Belis Belén, Belén y para Marcela también Están ahí en la casa disfrutando Unas pares de cerveza con los chicos De los guaraturos Dice ahí los muchachos tomando ¿Y bien? Esta canción vamos a dedicarle para todos ellos Se vienen y buscándote ¡Eh! ¡Respita! ¡Vamos, Belén! ¡Vale, mi Ana! ¡Vamos, Carlitos, Belén! Se pasan las noches, los días Y tú ya no estás En todo silencio profundo Te has paso de dar Te duele saber que ahora estás en los brazos de él Con todo el cariño que un día prometías tú Fue derritiendo en el viento Fue derritiendo en el viento como hielo al sol Y yo me quedaba pensando Y yo me quedaba pensando Tan solo en su amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y mi voz se los anda y llama Dibujándote De esa nube lejana Tú no estás aquí Tú no estás aquí Ya me dié Cuando te recuerda Mi corazón Lleno de tristeza Llamándote Dibujándote ¡Vamos, señor! ¡Pero te ma Reggio! ¡Pero te ma Reggio! ¡Va! ¡Va! ¡Esa! ¡Claro que sí! ¡Praticio! ¡Va! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! Aguante con Felipe, querido ¡Va! 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 Y se viene para todas las salidas ¡Vámonos al mundo! ¡Vámonos, Vicky! ¡Muy bien! ¡A la gente peluchillo! ¡A la gente peluchillo! ¡Viva el amigo Calú! ¡Viva el amigo Calú! ¿Dónde estás, Dalila? ¿Dónde estás, Dalila? Yo me iré y así seré más feliz Voy a encontrar otra vida muy lejos de aquí ¡Viva el amigo Huerto! ¡Sí, sí, sí! ¡Los amigos del barco se han viento también! ¡Eso, ahí va queriendo ver! ¡A la gente no está Luis! Vamos a hacer esta canción Esta canción le gusta muchísimo a mi amigo chino No sé qué se enteró, pero le gusta esta canción ¡Vamos, que seguimos! ¡Si le decimos! ¡Dile que vuelva! ¡Vamos, sigue! Dile que vuelva Que tiene un rincón esperando en mi alma Y de qué vuelva Que nunca entendí una noche tan larga Porque sin ella, porque sin ella Existe el amor y el dolor y el perdón Y ese cielo de estrella Si me falta ella Porque sin ella, porque sin ella Existe el amor, la luna y el sol Y la vida se va Que vuelva, que vuelva Que pongan las flores en esa ventana Que vuelva, que vuelva Y con mis ojos un poco de luz Eso y la locura de este amor Ya se va a ir Seguimos Amores Ya no puedo soportar Tanto amor secretos Ya no puedo resistir Siento que muero en silencio Cada vez la quiero más Estoy tan decidido Yo dejaré mi mujer Tú dejarás tu marido Y viviremos Y viviremos La locura de este amor Y para siempre No habrá nadie entre tú y yo Y que hable lo que quiera Que no oculte que más da Dos locos enamorados Que se aman de verdad Y que hable lo que quiera Que no oculte que más da Dos locos enamorados Que se aman de verdad Ahí se me ha roto la canción Sí Hechicera Ahí vamos El monstruo Para Willy Y Richard Rojas Amigos Un hechicera Me para en la calle Y me dice Tu mejor amigo Te va a traicionar Puedo ver en su cara Ella está enamorada Se ven escondida Se ha burlado de ti Imposible palabras de amor Siempre me toca decírtelo Voy siempre atrás de ti Cridando tu vida Siento amiga hechicera He vuelto a escuchar A Dios nadie que hiciera Verdades que duelen Que quiebran el alma Tengo que cuidar mi corazón De esas mujeres que dañan Tengo que escuchar De una vieja hechicera Verdades que duelen Que quiebran el alma Tengo que cuidar mi corazón De esas mujeres que dañan Siguiente la canción Y se viene esta bonita canción Porque hacemos el amor Así, así, así Para Andrés y Eduardo Ayas Voy a ir despacio Porque es la primera vez Voy a llenarte de besos De la cabeza a los pies Cuando te tenga en mi cama Todo entregado a mí Te haré el amor tantas veces Para que nunca te olvides de mí Te haré el amor De tantas formas Y de tantas maneras Y dejaré Que hagas mujer O de mi gole que quiera Te haré el amor De tantas formas Y de tantas maneras Y dejaré Que hagas mujer O de mi gole que quiera Que hagas mujer ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!